Durante el fin de semana con Puente Festivo fueron 170 las personas que ingresaron al servicio de trauma y 16 fue el total de pacientes que estuvieron involucrados en accidentes de tránsito y heridas por armas blancas. Ninguno de ellos llevaron a lesiones importantes, todos en observación y están en manejo médico por las especialidades. De otra parte, las personas acudieron al servicio de urgencia por dolores abdominales y síndromes febriles que se encuentran en tratamiento. Asimismo, se dan algunas recomendaciones para aquellas personas que presenten síntomas de gripa. Los pacientes que en el momento en su casa esté presentando fiebre sin un foco aparente, dolor en articulaciones en el cuerpo, deberían iniciar tratamiento en casa y posterior a ello, si presenta alguna complicación como dolor abdominal, vómito, algún sangrado en específico, debería asistir al servicio de urgencias para así hacer el mayor estudio de este síndrome febril que está presentando. Los casos atendidos en la sección de urgencias que generaron congestión en el servicio, muchos pudieron haber sido tratados en casa.